Luego que el fin de semana efectivos policiales de la comisaría del distrito de Pelejo intervinieran a cuatro personas que se encontraban a bordo de un autorrutero donde al hacer la revisión de ley encontraron 200 mil soles y dos armas de fuego abastecidas Esta mañana el jefe de la región policial San Martín y el jefe de la División de Investigación Criminal señalaron que las investigaciones preliminares indican que el dinero encontrado iba a ser utilizado como parte de pago para la adquisición de un lote de pasta básica de cocaína la misma que horas antes fue encontrada en otro sector Jorge Barbosa Jiménez, jefe de región policial San Martín señaló que el personal policial realizó dos intervenciones En la primera ubicaron dos maletas llenas de drogas y en el segundo el dinero y armas de fuego al ser una investigación más compleja le derivaron a la Divincri y Depotado La intervención la ha realizado el personal policial en circunstancias que realizaban un operativo policial Bien, por disposición del fiscal especializado ha indicado, ha ordenado de que la droga, el alcaloide incautado el personal, las personas intervenidas y el dinero incautado la droga decomisada pasen a la División Antidrogas para que hagan las investigaciones correspondientes a fin de ver si existe alguna relación entre la droga incautada decomisada en Yurimaguas y el dinero incautado en Pelejo van a ver si hay alguna relación sobre el particular pero el fiscal, vuelvo a repetir ha dispuesto de que se llegue a cabo esta diligencia Carlos Ponce de la División de Investigación Criminal dijo que fueron 40 kilos de droga que encontraron antes de la intervención de las cuatro personas actualmente existe un probable enlace en ambos casos la intervención en la sectorial de Yurimaguas hubo aproximado un poco más de 40 kilos de droga en primera instancia la fiscalía especializada a cargo de la doctora Cecilia Rosano ha dispuesto que la investigación sea realizada por el Departamento Antidrogas con sede de Agente Araposte quiero agregar a lo que acaba diciendo el señor coronel jefe de región efectivamente se está viendo el enlace o la conexión que había entre la droga decomisada en Yurimaguas y el dinero las cuatro personas intervenidas más el vehículo utilizado que es un Yari rojo que han sido intervenidos en el sector del distrito de Pelejo todo ello fueron puestos en un primer momento a la División de Investigación Criminal de Taraposte visto de que se trataba se está tratando al parecer también de acuerdo a al análisis jurídico de la fiscalía que está viendo lo que es lavado de activos y también como se ha dicho en un momento lo que es tráfico ilícito de drogas entonces estas ambas intervenciones han sido dispuestas por el proveedor fiscal que pasen a departamento antidrogas con sede de intercambio ahí se van a hacer las investigaciones y me imagino que muy pronto se dará algún resultado si hay la conexión relación entre ambas intervenciones en dicha zona de la región asimismo el jefe de la Divincri dijo que hasta el momento el propietario del dinero Tomás Tarazona Ponce no ha podido demostrar su procedencia eso ha sido el día sábado el sábado ha sido una intervención ah un fondo de circunstancias sí ya ha sido como digo esa diferencia de horas o más que ha habido la intervención en ambas en ambos lugares tanto en Yulimaguas como en Tele comandante por el tipo de billetes por el tipo de billetes no ha podido demostrar la persona que ha dicho que ha vendido cacao la procedencia del dinero miren el dinero y las armas y el vehículo y más las personas que fueron intervenidas en Pelepo al someterse el dinero los 200 mil soles a los reactivos del presionato de cobalto arrojó positivo para adherencias de droga el dinero ya es por ello que la FICAD ha determinado que pase al departamento antídoto ya después los detalles de la investigación ustedes saben es un caso reservado y se está llevando pues en esa forma y cuál es la situación legal hasta el momento de los cuatro personas los cuatro detenidos se encuentran perdón los cuatro pero las cuatro personas intervenidas se encuentran en calidad de detenidos ahorita se encuentran ya a disposición del departamento antidrogas finalmente Ponce Culla manifestó que detrás de estas investigaciones se encuentra también la policía de lavados de activos inteligencia financiera ya que el dinero habría ingresado en dólares siendo cambiado en el banco de la nación justamente hace un momento lo que voy a decir acá hay un conjunto de delitos uno de ellos es el lavado de activos ustedes saben que el lavado de activos se va a determinar si esto ha sido un producto de un ilícito penal en este caso estamos suponiendo que es el tráfico ilícito de drogas pero estamos en una situación de subconcesión todavía ¿de acuerdo? ¿algo acá? no los detalles de la compra y del dinero eso eso se va a determinar ya con la investigación claro así es o sea ya nosotros la policía lo que refiere a la región policial hemos hecho los operativos que corresponden ¿no? esto pasa a la unidad especializada siempre la coordinación con el fiscal ese que conduce la investigación ¿de acuerdo? el día yo lo cierto es que queremos hacer constar al pueblo de San Martín al pueblo peruano de que la policía a nivel nacional viene luchando contra la delincuencia en todo de todas sus no hay cuartel estas personas probablemente hayan querido buscar el momento como poder este atender alguna ventaja no la policía no da ninguna ventaja el delincuente tiene que estar donde tiene que estar en la cárcel y la policía peruana la policía nacional del Perú estamos aquí para garantizar a nuestros ciudadanos la paz y la tranquilidad la paz y la tranquilidad en los ciudadanos